Buenos días gente, soy Carlos García y hoy os traigo una nueva vídeo reseña. Esta vez hablaremos del realismo imaginativo de James Garney. El libro Zatazo, cómo pintar lo que no existe huesos, al menos lo que intenta vendernos. Vamos allá, vamos a empezar como siempre con un tour por el libro. Empezamos por una introducción y la tradición. El capítulo habla sobre la tradición y cómo enfrentaban los antiguos la pintura imaginativa. Cómo pintaban cosas que en la realidad no se daban o no existían. Fueron parte de la mente. Es un breve recorrido por la historia del arte imaginativo. Pasamos por el arte del siglo XX. Digamos a la idea de copiar a los maestros como una idea más para profesar la pintura imaginativa. Y después de este breve capítulo pasamos a lo que es el estudio. Aquí tenemos a James Garney. Nos enseña su estudio, el lugar de trabajo. Nos dice lo que usa. Mesas, caballetes, luces, el equipamiento que considera útil. Alguna cosita que ya la vemos más tarde de lo que hace a él con las obras que a él no le gusta. Pasamos a otros materiales de dibujo. Es algo que no se daba anteriormente en el libro de luz y color, pero bueno. Materiales de pintura. Y bueno, son capítulos rápidos. Pasamos a bocetos preliminares. Es la idea de juegos para soltarse. La idea de hacer bocetos para ir alcanzando una idea final que en teoría parte de la imaginación. Bocetos en miniatura. Básicamente se trata de empezar a dibujar en pequeño y después esa idea captar y llevarla a algo más. Los storyboards que lo mete aquí pues... ¿por qué no? ¿no? Porque cómo planificar, cómo él planificó su libro. Empieza haciendo un storyboard que normalmente se usa en cosas como películas, series, autopelículas. Pero bueno, experimentos con colores. Esto es un poco acercándose a la idea del color en cada imagen. Les puedo sacar broncillo. Bueno, vayas técnicas que da usando. Colores calcos. Para acercarse a la imaginativa. Dura un poco perspectiva aquí. Hago cualícula para perspectiva. Das ciertas ideas interesantes de cómo acercarse a cada asunto. Aquí es el seguir probándose al final. Al ensayo de horror. No tiene ideas y seguir cambiándolas hasta llegar con una idea que realmente hubo esta traiga, hasta llegar al resultado final. Pasamos al siguiente capítulo. Historia de arqueología. No va a hablar aquí otra vez de historia. O sea, de la historia del arte. Sino que va a hablar de cómo reflejar una historia que no hay. No hay fotografía sobre el tema. Historia y arqueología. No hay nada sobre ello. Entonces tienes que inventártelo a partir de los documentos escritos que existen. Veamos cómo contarles una historia. Los primeros humanos son todos ejemplos que él ha ido recostando en su vida profesional. Y son todos ilustraciones suyas. Y cómo las resolvió. Cómo llegó a ellas poco a poco. Cómo llegó al arte final. A base de varios conceptos y un largo periodo de documentación. Nos pasamos ya a lo que es gente. Estudio con espejos. Cómo va a presentar gente que realmente no existe. Pues la ropa, pues es lo común. Consigue varios vestidos, se lo va poniendo y se va probando en él. Y un espejo, pues en este caso, se lo va pintando y cogiendo, haciendo estudios sobre ellos. Estudio papel coloreado para el pozo. Vale, pues es lo mismo. Usa modelos en este caso. Y después, pues, va cogiendo releva, cogiendo los tornos para después transmitirlos en una imagen a color. Meternos en el personaje. Esto lo hacemos muchos artistas. Básicamente es coger y meternos en cómo interpretar a ese personaje que estamos viendo. Muchas veces, si no lo habéis sentido vosotros mismos, igual si lo habéis visto, algún dibujante. Que intenta, que coge, pone caras cuando está dibujando un personaje en concreto. Y es porque está como metiéndose en el personaje. Cogiendo la expresión. Fotografías de modelos. En este caso, pues, hacemos. Fotografías tiene suyas. Cogiendo un palo con ropa más o menos a lo que tenía pensado y lo haciendo. Y así vamos. Seguiendo. Modelos profesionales. Vamos a ir un poco más rápido porque este libro es enorme. Y el video se nos puede hacer muy grande. Adquirir un vestuario para coger referencias. Pero eso es fácil de ver. Lidia con detalles. Con grandes ilustraciones de un montón de detalles, pues, desde la imaginación. Y, bueno, pasamos al dinosaurio. Que es la especialidad de GameCorn. Para qué engañarnos. Para algo es el creador de dinotopía. Es el terreno de dinosaurios. Como adquirió la primera experiencia con los dinosaurios. Haciendo sellos y comportamientos poco habituales. Como va estudiando con paleontólogos sobre el tema de dinosaurios. Y va documentándose para adquirir el conocimiento necesario para dibujar estas criaturas. Que hoy en día no existen. El cómo va creando sus propias maquetas. Para después reflejarlas. Pero una ilustración para poder coger las sombras, las luces, por dónde irían. Y darle un realismo a esa ilustración final. Es algo que se refleja en casi todo el libro. Vemos que tiene miniaturas de dinosaurios. Vemos que hace como todos ellos mismos para después representar una ilustración. Vemos que hace también miniaturas de letrodáctilos. Aquí os veréis. Maquetas 2, 3D. No, maquetas que hace él. Veis que hace aquí a papel. Aquí. Y después las va incorporando. La coloración. Bueno, la coloración también pues cuenta la problemática de la coloración. Porque realmente no se conoce el verdadero color de dinosaurios. Y cómo se recuerda un poco a la generación para eso. Criaturas extraterrestres. Pues no vais a ver mucho de extraterrestres. Pero básicamente son criaturas. Que haré lo mismo aquí. Hace modelos. Hace modelados en... No me acuerdo si era así. Y después va pasándolo a real. O sea, primero hace unos bocetos. Una idea. Unos bocetos. Cómo sería. Después eso lo pasa a modelado. Y ese modelado. Que ya tiene un... Un... Una solidez en las sombras y las luces. Pues... Puede pintarlo. No pintarlo. O sea, es cosa suya. O sea, depende del caso. Y después lo usa para... Para la pintura final. Que quede lo más parecida posible. A lo que debería ser, ¿no? Modelos de esqueletos. Pues así. Pensando de esqueletos. Siempre va a usar de modelo algún 3D. Bueno, siempre no. Pero es algo a lo que recurre muy a menudo. También a... A bocetos. A... A pintar en la calle. Y sacar de ahí cosas interesantes. Por ejemplo, esto es una casa. Que... Vi una cara en ella. Y lo puse a pintar. Esto a mí me pasa también muy a menudo, la verdad. De modelos. Se va a ir repitiendo un poco en este aspecto. Y ahora hablemos de ello. No es tarde. Arquitectura. La arquitectura, como siempre hemos visto. Aquí, lo mismo. Recurre a una maqueta que hace él. Aquí no pasa una maqueta. Pues sí, la hace él. La verdad es que se le da muy bien las maquetas. Sobre todo mini maquetas. Porque son maquetas muy pequeñas. Aquí recorre un espejo para hacer el fondo del agua. Y después lo presenta aquí. Es aquí el boceto. Y es aquí como el detalle de esa parte del boceto ya terminada. ¿Terminada? Sí, creo que sí. Pues esto. Visualizarlo así la cascada. Que es otra de sus obras en Diotopía. Es aquí como hacer una maqueta con Joggers, Poliespa. La pinta de diferentes colores para el reflejo de la luz. Y bueno, al final hace aquí un boceto. Como lo veis aquí. Esa es otra maqueta suya. Y luego lo incorpora todo en esta ilustración final. Maquetas arquitectónicas. Bueno, ya lo he dicho antes. Ya lo he dicho antes, Korni. Ahora te vas a molestar en explicarme que son maquetas arquitectónicas. Ya lo has hecho. Pero bueno. Aquí está lo mismo. Hace una maqueta y la pasa a la ilustración. Esto también es una maqueta. La verdad es que ya os digo. Hace muy bien las maquetas. Aunque son maquetas mini. O sea, esto en un zoom no aguanta el gallo. Pero el caso es tener una idea de cómo plantearlo todo para ilustración final. Sombras, luces y todo. Está bastante comprensible, la verdad. Iluminar la maqueta. Pues cómo emplea diferentes luces con diferentes filtros. Que eso lo habla al principio. Como en su estudio y sus materiales de trabajo. Que tiene diferentes focos con diferentes filtros. Para diferentes luces. Como es la luz de una de un para otro. Una luz más rojiza por el atardecer. Y va buscando la luz que en esa maqueta incide de una manera interesante. Y la puede incorporar a la ilustración final. Aquí ha sido una maqueta un poquito más así chuzurría. Pero le sirve para incorporar los elementos como es más o menos. Lo tenía ideado. Bueno, aquí arcilla y piedra. Pues como simula la arcilla y la piedra en una maqueta. Para después dibujarlo. Y vamos. Vehículos. Lo mismo. Vamos a ver que comienza por lo que conoces. Básicamente dibuja. Tiene sketch de coches. Y a partir de ese sketch de coches que va viendo por la calle. O por grabos de fotos. O por lo que sea. Pues. Va incorporando detalles. Para crear por ejemplo. Robots. Tipo. Igual que tipo transformers. Pero no son así. Pero bueno. Me intentéis. Va cogiendo cositas de algún sitio. Y dice. Oye. Esto podría ser algo así. Parecido a un drone. Y tal. Y va metiéndolo. Va sacando ideas de su cabeza. Y la va incorporando. Gracias al mundo que te rodea. Es muy importante observar el mundo que te rodea. Exageración. Que es. Hablando de lo mismo. Coger algo que conoces. Y exagerarlo. Para conseguir. Un resultado. Interesante. Lo mismo. Cuadernos de bocetos como trampolín. Hace un boceto. Hace varios bocetos. Y de repente. Revisas sus bocetos. Y dice. Oye. Pues. En un futuro. Pues esto. Me podría servir para otro. Y va cogiendo forma. Y lo va haciendo mejor. Es algo que. Es muy común. En todo. Todo hábito de dibujante. Así que es bastante sencilla de entender. En este caso. Ya no es tanto. Porque coge juguetes. Lo corta. Los pone. Los pega. Y crea sus propias. Sus propios juguetes. Y lo va. Y lo va creando. Va creando cosas. Con las que después. Eh. Sus libros. O sus ideas. Lo mismo aquí. No. Sincería alternativa. Creando. Distopías. De nuestro mundo. Por ejemplo. El steampunk. Sería una distopía. El diesel pan. No. Estoy acabando en pan. No sé por qué. Pero bueno. Me entendéis. Eh. Un futuro habitado. Muy bien. Aquí voy a recitar. Lo que os enseñé antes. Y. Bueno. Ingeniería. Aquí. Dice como. Hablo con un ingeniero. Especialista. En hacer caminos de bomberos. Para hacer su. Para mejorar su. Primera versión. De un dinosaurio de bomberos. Un dinosaurio. De bomberos. En distopía. Distopía. No. Dinotopía. El archivo de retales. Pues eso. Retales de varias cosas. Que te siguen después. Para documentar. La destrucción final. Bueno. Vamos al siguiente. Al siguiente capítulo. Estudios plenarios. Estudios plenarios. Estudios. Básicamente. Se refiere a. Para lo que no lo sepan. Estudios de. Dibujo. Estudios de bocetos. Hechos en la calle. Lo que. Hoy en día. También se llama. Urban sketches. Se puede decir. Pero. Un poco. Pero más. Más que algo rápido. Se refiere. Algo a estudios. De. De color. De sombra. Entonces. Por ejemplo. Aquí hay un estudio. Que hace él. Que luego. Lo traspasa. Aquí hay una ilustración. En el final. Le hacemos. Modificaciones. Pero esta idea. La tiene en un cuaderno. Y cuando. Fue a hacer esta ilustración. Pidió aquí ideas. De su mismo cuaderno. Estaría maravilloso. Aquí se refiere. A la cantidad de cosas. Que podemos ver. En nuestro mundo. Que parecen extrañas. Pero que a la vez. Son reales. Y. Pasadas a una ilustración. Pueden quedar muy chulas. Este ejemplo del árbol. Por ejemplo. Yo tengo uno. Por aquí. Por la pared. Que hice hace tiempo. Y me. Me resultó curioso. Que él tuviera algo muy similar. Un árbol también así retorcido. De hecho. La fantasía. Aquí coge. Si no recuerdo mal. Creo que esto es de alguna ciudad de España. Que estuvo en Toledo. Esto es de Toledo. Un puente de Toledo. Y. Que dice. Creo que este es el estudio. Y aquí está la ilustración final. Esto es lo mismo. Creo que también es de España. Salamanca. Si no lo digo. Salamanca. Aquí está. Un estudio que hizo de Salamanca. De una. Y esto. Como lo pasa después. A su libro de Inotopía. Museos y Zos. Van museos. Lo mismo. Son estudios precarios. Como decía. Estudios tomados de. De la realidad. Estudios de. En vivo. Básicamente. Salimos a la calle. Y. Museos. Y. Hacemos. Pues eso. Un estudio. De todo. Como sería. En este caso. Los cuernos del. Arce. Y. La planta. Tras. Tras. Basas. Una instrucción final. Orientalismo. Pues esto. Creo que. Se refiere. A las culturas orientales. Que son bastante exóticas. Y no son fáciles de ver. Por ejemplo. Para mí. O para la gente que vivimos en el occidente. Son fáciles de ver en vivo. La composición. Primero. Con valores. Dos valores tonales. La silueta. Como es importante. Que la composición. Se consiga destacar. La silueta. Del elemento más importante. Para resaltarlo. Y que no pierda sentido de ilustración. Y no se pierda en un mar de detalles. Absurdo. Que no van a explicar. Ni van a enseñar. Lo que realmente. Pretende la ilustración. El color oscuro. Se ve lo que es el color oscuro. La técnica del color oscuro. Es. Pues. Resaltar las. Marcar más las zonas iluminadas. A las oscuras. Para crear un efecto más dramático. Eh. La soldadura de formas. Que es. Crear una composición. Para no. Para no. Para no. Destruir la composición. Prácticamente. El. Contracambio. El. Más rápido. El principio de un nivel de viento. Bueno. El principio de un nivel de viento. Se prefiere a. A. A aplicar. Luz. En. En. Oscuridad. O sea. Luz en luz. Oscuridad en luz. Y. Oscuridad en oscuridad. La composición. Eso es. Aquí se explica muy bien. A lo mejor un día lo explicaré en algún vídeo concreto de esto. En principio. Estamos viendo este libro por encima. El seguimiento ocular. Esto es como. Como sigue el ojo. Eh. Los estudios. De como el ojo sigue un cuadro. Todo. La dirección del ojo que toma. Que coge más importancia. Y como entonces plantearse una obra. Una parte de calor. Que es donde se para más el ojo. Un cuadro. Y. Como estudiarlo para aprovecharse de ello. Las radiales. La composición. Pura duda. De luego. La agrupación. Resaltar las cabezas. Porque al fin y al cabo. El. Uno se fija en las cabezas. Y el entorno como que va a ser desapercibido. Y puede ser un poco más. Eh. Menos. Enfatizados. Veñeteado. Que es esta. Cosa de. 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 Enmarcar. En un marco que no sea. Exclusivamente la foto. Sino que. Sea. Una silueta. Una forma del fondo. Reposición. Vientos. El. Reposición. El. Empuje. Esto. Esto. Había que estudiarlo. Uno por uno. Y no se trata eso. Vista de corte. Corte transversal. Esto es muy bueno para ilustraciones científicas. Y para ilustraciones que intentan mostrar algo. Por ejemplo. Los juegos de rol. Se usa mucho. También esto. Para mostrar. Por ejemplo. El plano. Sagitar. Creo que es. De. De torres. O de dunyos. Interesantes. Que. Para situar los diferentes pisos. Que tiene muy bien. También para ilustrar. El interior. Vehículos. Vascos. Y cosas como funcionan. Vistas aéreas. Mapas. Aquí me acordé de un amigo mío. Cuando lo estuve leyendo. Que. Le gusta mucho hacer mapas. Y. Pasamos al siguiente. Que es el procedimiento. El paso a paso. Como se procede. En una ilustración. Que parte de la imaginación. El. Fundamentos. Materiales y técnicas. Eh. Aquí hay mucho texto. Pero después no hay. Tanto. La práctica. La receptura y empaste. Que esto viene muy bien. Sobre todo. Para. El dibujo. Eh. Clásico. Es decir. Lo que se trata. Con óleos. Acuarelas. Acrílicos. Acuarelas no tanto. Pero si también. Acrílicos. Pero ya en digital. Esto no será tanto. Tenemos que coger pinceles. Un tipo de pincel. En el que esto. Se ve mejor. Activamente lo estoy probando. A ver qué tal. Por cierto. Eh. Combinación de elementos. Coge una ilustración. Que tiene. Una idea. Un boceto. Que ha hecho él. Una maqueta. Que ha hecho él. Coge fotos de. Unas orientales. Que también está planificado. Para su. De hecho. Esas fotos. Que eran. De hijas. De sus amigos. Y coge su documentación. Y lo. Implementa. Toda una ilustración final. También tenemos aquí. Las caras profesionales. Donde puedes ir con. Con. La situación. Imaginativa. Bla 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 bla. La. Diseño de películas. Diseño de videojuegos. Eh. Diseño de juguetes. Hay cosas que también. Diseño de parques temáticos. Esto es un poco. Esto es algo que hizo él. Diseño de parques temáticos. Que al final nunca se llevó a cabo. Y es que normal. Los parques temáticos. Están en bajas. Es difícil conseguir. Eso de diseñar un parque temático. La verdad. No creo que haya mucha gente. Dedicado a eso. El epílico. Bla bla bla. Y ya está. Vale. Uff. Bueno. Espérate. Quería mostraros. Pues lo siempre. Que me gusta que haya mucho. El glosario. De términos. Que te explican algunos términos. Está muy bien siempre. Eh. Lecturas recomendadas. Y por aquí nos ha gustado mucho. La también. Ahora si. ¿Dónde estaba? Aquí. Un índice. Un índice. Que tú dices. ¿Cómo se hacía tal? Pues pasa aquí. Y te dice. ¿Qué páginas habla de él? Un índice amplio. Que en este libro habrás que se agradece. Porque se tocan muchos temas. De manera muy diversa. Y. Así. No es que haya. No es que haya. No es que haya varios cuadros. De texto. Con truquitos y tal. Que se puede leer. Como en otros libros. Tampoco le hace falta. Porque es un libro que tiene mucho contenido. O sea. Este. No es que se eche de menos. Bueno. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Ahora viene el. Aquí mi libro. Tengo que apuntar. Vamos a ver. Eh. Puntos negativos. Pues. Realmente. No cumple. Con lo que dice. Dice cómo pintar. Lo que no existe. Pero esto es. Un poco a medio. Medio verdad. Medio mentira. Explica. Cómo lo hacían los antiguos. Y tal. Pero al fin y al cabo. No está pintando. Lo que no existe. Mayormente. Lo que hace. James Garney. Es. Crear. Lo que no existe. Aunque sea en pequeña. A mi altura. De Foam. Y lo copia. Vale. Le mete detalles. Y le mete muchas cosas. Pero claro. No esperéis. Un gran. Truco. Super. Especial. Y mágico. Una práctica. Increíble. Para explicaros. Cómo. Hacer. Algo. Que no existe. No. No hay ningún. Ningún. Truco. Super. Guay. No existe. La magia. Esto es cuestión. De práctica. Qué más cosas. Bueno. Os da la sensación. De que hay mucho. Relleno. A veces. La verdad. Sobre todo. Al principio. Me cuenta. Cosas. Que son. Como un poco. Así. Casi. Humorísticas. Esto. Por ejemplo. Él ha hecho. Una especie. Madera. Que ahí. Mete. Sus obras. Las que no le gustan. Con los espejos. Pues conseguir. Que se queme. Y tal. Lo llama. La galería flambeo. Realmente. Esto no nos sirve. Para nada. Este trabajo. Lo puedes eliminar. Como quieras. Tirándolo. Quemándolo. Como quieras. Eso no es algo. Que los importe. En este libro. Y hay cosas. Que. Me salen a relleno. Y. Y. Estar metidas aquí. Eso no quiere decir. Que no tenga ideas interesantes. Se repite mucho. Algunas cosas. Y realmente. Pues eso. Pues se lo reprocho un poco. Pero bueno. Qué más cosas. Eh. Bueno. Aunque. No llega. A su predecesor. No llega. A luz y color. De James Garnet. Que es el libro anterior a este. Es lo que os decía. Tiene. Tiene. Muy buenas ideas. Y tiene. Muy buenos planteamientos. Y. Muy buenas. Maneras de acercarse. Y solucionar. Los problemas de. De crear algo. De cero. Que al fin y al cabo. No lo creas nunca de cero. Siempre hay una idea. Y él. Lo demuestra en este libro. Cómo conseguir. Referencias. Documentación. Y llegar a esa situación final. Que. Deseamos. Realizar. Más cosas. Pues. Tienen muy buenas ilustraciones. Son suyas. Y él. Él es un. Ilustrador. Genial. Entonces. Eh. Y todo es suyo además. No sé. Creo que no hay ninguno. Que no sea suyo. Igual. Igual hay alguno. No lo sé. Pero en teoría. Son todos suyos. Es cierto que hay mucho de dinotopía. Evidentemente. Porque le ha dedicado. Un gran parte de su hidallo. Y por lo tanto. Pues va a haber mucho. De dinotopía. Pero también hay otras cosas. De otros trabajos. En los que él ha trabajado. Antes y después de dinotopía. Y. Pues aborda. Diferentes. Temáticas. ¿Qué más? Eh. Bueno. Pues como siempre. Es un libro. Muy bien explicado. Y. Fácil. De ir revisando. Gracias al glosario. Y a. El índice de términos. Más cosas. Aquí hay una cosa. Que no sé. Si es. Considerarla positiva. O negativa. Y es que. Es libro. Este libro. Es mucho más personal. Que el de Lucy Color. Y. Es mucho más personal. Tanto. Que llega a aparecer. Una. Agrupación. De. De sus artículos. De. De su blog. Blog por otra parte. Está en inglés. Y es muy interesante. Poder leerlo en español. ¿No? Y no sé si es así. Porque no he leído su blog entero. Pero sí. Sé que es muy activo. En. En las redes. Y. Y. Realmente. Este libro. Me recuerda un poco a blog. Por ese tipo de cosas. Es todo muy personal. Y. Y. Como ha resuelto cada cosa. Muy. Al. Al detalle. Me quiero decir. No. No al detalle. Sino básicamente. Muy concreto. No. Yo tuve este problema. Y lo resolví así. Eh. Bueno. Es. Entonces. De cómo resolvió cosas. Entonces. Pues abarca tanto. Que. Que. Es difícil. Que no haya algo de curiosidad. Que te pueda ayudar a ti. Pero siempre lo hay. Porque lo bueno. Lo bueno y lo malo. De través de los imaginativos. Es que la imaginación. Que es donde parte. No tiene límites. Y siempre habrá algo. Que. Que no pueda resolver. Las ideas. Eh. Dicho este punto. Eh. Que está un poco equilibrado. ¿No? Eh. Lo recomendaría. No es un libro muy caro. Son 24 euros. Si no recuerdo mal. Y. Está bien. Tiene un contenido. Bastante. Bastante. Amplio. Y da. Da mucha información extra. Que no me han dado otros libros. Así que sí. Y si lo volvería a comprar. Pues sí. Claro. A ver. Visto desde un punto. Desde un punto de vista. Objetivo. El libro es bueno. Visto desde el punto de vista. Su objetivo. De haber leído antes. Luz y color. Del mismo autor. Pues uno. Esperaba más. Esperaba. Un. Un atisbo de iluminación. Que te dijera. Oh dios. Como no pude verlo antes. Pero. No es así. Sino que da cosas. Que. A uno resultan. Como muy. Muy. No sé. Algo que ya he intentado. Yo cuando he hecho. Me he intentado una iluminación. También he intentado. Representar la imagen. Con. Con focos. Con modelos. Con ropas. Y tal. Y. Y lo he visto aquí. Y digo. Bueno. No estoy loco. Hay más gente que lo hace. Pero. No sé. Eso. Que. Subjetivamente. Pero. Y. Y. Se queda un poco corto. Pero objetivamente. Este libro. Es bueno. Y. Y. Va a lo que va. A como. Crear algo. Desde. La imaginación. De cero. Pero. Partiendo por varios pasos. En el que te van haciendo. Un boceto. Una forma. Ya sea en 3D. Digital. O analógica. Hasta llegar. A una referencia. Sólida. Que puedas usar. Para. Como base. Para tu ilustración final. Y. Así. En la mayoría de los casos. Y bueno. No tengo nada que reprocharle. En ese aspecto. Porque cumple con eso. Pero. Un poquito más. Un poquito más. Pero. Está genial. Comprar el libro. Si estáis interesados. En el tema. Y. Si estáis. Amigos. Espero que os haya gustado. Dale like. Si os ha gustado. Me viene bien todo tipo de feedback. Y no olvidéis. Suscribiros. Aún estáis suscritos. Dándole a mi caneta. Que aparecerá. Por ahí. Y. Compartir. Si veis. Que es una referencia. Importante. O interesante. Que otros compañeros. Deberían tener en cuenta. Si queréis. Si estáis. Amigos. Adiós.